Este viernes 3 de diciembre, junto a los viceministros, directores y directivos de las entidades del sector TIC, revelamos en una audiencia de rendición de cuentas los avances que ha tenido Colombia en el periodo 2020-2021 en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones. Me complace decir que son muy positivos los resultados alcanzados en materia de conectividad y transformación digital, en especial en lo que respecta a nuestro objetivo de maximizar el bienestar social y acelerar el proceso de reactivación económica del país. Este gobierno ha invertido un total de 2.3 billones en conectividad en el 2021. La hoja de ruta para el 2022, la que nos llevará a esa maximización del bienestar social de la que hablo, pasa por un aumento acelerado del acceso a la conectividad, así como el uso y aprovechamiento de las TIC a favor de la reactivación económica y la sostenibilidad, esa noción inspirada a alcanzar la sostenibilidad mediante respuestas tecnológicas. Creemos que las TIC son la puerta a la reactivación económica, por eso hemos invertido cerca de 58 mil millones para la transformación digital de las empresas y el impulso del emprendimiento, impactando a más de 208 mil colombianos y 1.169 emprendimientos. Los invito entonces a encontrar los detalles de todos estos avances en la página del Mintic o en nuestras redes sociales.